Los familiares de Liliana, conocida como una de las tres reinas del sur de Puebla, fueron detenidos recientemente el 5 de octubre de este 2020. Se trata de Carina, Alfredo, María y José Alfredo, quienes son su papá, su mamá y sus dos hermanos. La familia de la reina del sur fue detenida con múltiples dosis de distintas drogas en la zona de San Francisco, Totimehuacán y se les ligaba como los principales operadores en esta región de la venta de estupefacientes, principalmente cristal y marihuana. Carina había prácticamente recibido su emporio de narcomenudeo en varias colonias del sur como minerales y constitución mexicana. Sin embargo, otra mujer, Betty, fue la encargada de quitarle y arrebatarle no solamente la zona, sino también el título de la reina del sur de Puebla. Tenemos otra reina del sur que está ligada realmente a Locotelles y que fue detenida hace unos meses por el gobierno de Puebla. Por eso, recientemente, el autor español Arturo Pérez Reverte, quien es el creador de Teresa Mendoza, el personaje que es la original reina del sur, ha escrito muy molesto recientemente sobre cómo las mujeres dedicadas a Lampa, sobre todo en México, han sido bautizadas como su querido personaje, el cual ya fue incluso interpretado por la actriz Kate del Castillo en la adaptación realizada por la cadena Telemundo.